Vamos, ya hay dos conectados, muy bien. Bienvenidos. Ahora ya entré en un rol, eh. Vamos a hacer esto, vamos a ver si está mi ex jefe. Ah, tiene el teléfono apagado, la concha de acá. Vamos a ver si hay alguien en la ciudad. Kitty no está. Ah, bueno, ninguno de mis amigos está. Ninguno. Ahí me viene. Tampoco, no hay nadie conectado. Bueno. A ver si está la espalda abierta. A ver si hay alguien acá. No, está cerrado esto. Che, está como media caótica la ciudad, ¿no? La city. Sí, pusieron mucho guilombo. Pero no sé dónde. Me gustaría ir a ver qué está pasando allá, ¿ver? Claro, es como que no tengo un objetivo puntual porque como no tengo trabajo aún. Tengo que buscarme un trabajo. El tema es que cómo hago para buscarme trabajo si no me responden. Dios santo, la verdad que yo no gano para peor, loco. O sea, no solamente me quedé sin trabajo por culpa de un criminal. Estoy solo en la ciudad, estoy solo en la ciudad, nadie me... Irland está abierto. Podría probar si puedo tener trabajo en Irland, ¿no? Necesitaría comprarme un vehículo. A ver cuánto plato tengo. Ahí está. Tengo 4.175 pesos. Bueno, podría ir a comprar una... Una motillo. Ah, primero voy a mandarle un WhatsApp a mi jefe. Me voy a poner en un lugar tranqui que no me vea nadie. Onda acá. Refugiado un poquito. Ponte acá, no. Vamos a mandarle un mensaje a John. ¿Podrés mandarle un audio? Hola, John, ¿cómo andás? Mira, estuve viendo que seguís solicitando personal. Yo tengo... Quería contarte que yo cuento con licencia para conducir. Y además tengo el psicotécnico hecho también. Yo sé que me dijiste que me ibas a avisar cualquier cosa que tengas. Pero nada, como sigo buscando trabajo y lamentablemente no pude conseguir. Por el momento quería avisarte. A ver si por ahí te servía. No puedes enviar mensaje vacío. Y si mandé un audio recién. ¿Qué cagada esto de los audio? No sé cómo mandó los audio. Bueno, ya estoy bien. Hola, John. Yo creo que con esto... A ver, con esto... A ver, John. Media pila, John. O sea... Necesito trabajar, papi. Bueno, ahora vamos a ver si invertimos en un vehículo. Vamos a buscar... ¿A dónde está? Ah, yo me había escapado de acá porque caía a mafias. Y no sabía cómo avisarle a la gente, a la policía. Es por acá derecho. ¿Cómo es? Es derecho, cruzo la avenida, una cuadra más y doblo a la derecha. Bien. Vamos a correr porque a estas horas es peligroso. Y aparte convengamos que no es una zona muy linda esta. Ahí, de vuelta la sirena a la policía. Ah, estarán allanando ahí en la... Porque había un quilombo, lo que había terrible. A ver... Sí, 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 sí. ¿A dónde están? Oiga, a ver... ¿Pero por qué escucho la poli pero no la veo por ningún lado? ¿Dónde está? ¿Qué miedo? Bueno, ya fue. Ahí vamos. Acá también había los maleantes el otro día. Esas fueron las que me ayudaron. Mirá, 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 mirá. ¿Quiénes son estos que están acá adentro? A ver... Hola, hola. ¿Cómo están? Espero para comprar. Ok, me siento por allá. Gracias. Bueno, vamos a sentarnos acá. Vamos a sentarnos. Sí. Bueno, mirá, 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 mirá. Esperamos acá. ¿Señor, ya podemos hacer la operación? Sí, 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 estoy interesado en conseguir un vehículo de temas que no tengo mucho dinero. Estoy sin trabajo, básicamente. Me gustaría conseguir algo para poder desplazarme y ir a las entrevistas de trabajo, ¿viste? Si no tengo una cor... Los baratos son 4.000. 4.000 es el más barato. A ver, mostrame cuál sería. ¿Qué modelo sería? Contame, a ver. El Albani Primo. El Albani Primo. Este de aquí. Sí. Perfecto, ¿lo puedo mirar? Permiso, ¿eh? Sí, claro. Y tienen solamente en este color. ¿Qué? Solamente en este color tenés. Sí, luego tienen que ir a un taller a que se lo pinten. Ah, mirá vos. ¿Qué velocidad tiene este vehículo? ¿Por qué? ¿Qué velocidad maneja este vehículo? A mi mamá lleva, dice, que 180. ¿180? 180, sí. Ah, está bien. Más rápido para qué va a querer ir, ¿no? ¿Vos sabés cuál es el máximo en la ciudad? ¿130, herdera? Pues, no tengo ni idea, pero hay coches que corren mucho. Sí, pero para qué más. Yo no he hecho un trabajo como uno para trabajar tranquilo y poder moverme. ¿4.000 pavos está este? Sí. ¿No tenés más barato? ¿No podés hacer un descuento? Estoy desempleado, pa. No, barato no. ¿Me puedo subir para verlo? ¿Por adentro? Yo ya no. No sé. Ay, qué pena. Escuchame, ¿y cómo trabajan? ¿Trabajan con factura? ¿Ustedes? Sí, le mando una factura y ya estaría. Ah, con la factura ya estaría. Perfecto. A ver, ¿tiene Bluetooth y lectora decidió o viene con pendrive? Pues, la verdad es, no lo sé. Una consulta. Es un modelo antiguo, igual sí que le podés poner o... Es un modelo antiguo, ¿no? Con pendrive, claro, sí. Pero tiene buenas tasas, me gustan mucho las tasas que tiene. Una consulta, por ahí medio indiscreto te voy a decir, ¿no? Pero me gustaría mandar currículum acá. Yo mandé currículum, pero no sé si tengo que hablar con alguien especial para poder trabajar así como vos, por ahí en otro horario. Podemos ser colegas, qué sé yo. Ah, te llaman por teléfono. Sí. Ah, ok. Sí, sí. A mí me he llamado, mirá, estuve por conseguir un trabajo en el casino y vos podés creer que tengo tanta mala suerte que cuando salgo de la entrevista he llegado todo bien. Me asaltan, me dejan hospitalizado, me roban el celular, me roban la credencial, me roban todo. Y estuve como tres días para poder recuperar el móvil. Cuando recupero tenía llamadas perdidas de que me había entrevistado. Lo llamo y me dice, no, ¿sabés qué? Ya tuve que cubrir las vacantes, le pido disculpas, me dijo, pero me quedé sin trabajo por un chorro de mierda. Acá a veces se junta alguna bandita, ¿no? ¿A qué? Acá se juntan banditas, ¿no? Acá en esta tienda. El otro día vine para acá también a charlar, a comprar un vehículo, ¿viste? Pero no, nada, estaba lleno de gente y uno me pegó un punidazo. ¿Viste? La gente se está un poco defensiva. Es media rara la gente. Bueno, escuchame, vamos a hacer el trato, me mandan la factura. A ver, contame. Me tiene que dar su permiso de circulación y... ¿Me siento acá? Y su den ahí. ¿Me siento acá? A ver. Ahí está. Bueno, te doy mi permiso de circulación. Ahí está. Ahí está. Ahí te lo di. Vale. Falta allá el rosado. Y ahora te doy también la de circulación, ¿no? El de poder manejar. A ver. Toma. Deje que vaya un segundo a la valla de datos, ¿vale? No pasa nada, por favor. Encima vos podés creer que me cobraron 50 pavos cada una de las cosas. O sea, me roban y me cobran. Una locura. Ahí tienes. Ay, perfecto. Muchas gracias. Venga, por aquí. Vamos a ver. Sí. Vale. Para confirmar el musculo E. Lo puedo recoger en garaje central, ¿vale? ¿Cómo, cómo? En garaje central lo puedo recoger. Perfecto. Una última consulta. En caso de robo siniestro con el vehículo, ¿tengo una cobertura o algo? No. No, usted va a ir al depósito y lo recupera allí. Ah, lo recupera en el depósito. Sí, ahí seguro ya se descargo en el depósito, ¿vale? Perfecto. Muy bien. 10 puntos. Che, ¿no? ¿Sabés qué? No puedo entrar al músculo F2. No, no. Tiene que ir a garaje central. Sí, sí, sí. Eso lo entendí, pero estoy teniendo problemas con mis músculos. No, tengo problemas de movilidad. Tiene que ir al suelo. Al suelo. Búculo Z. Ahí está. La mente C y ya está. Ah, ahí está. Muy bien. Muy bien. Muchísimo. Pero igual sigo sin poder acceder a mi billetera. ¿Qué pasa? Porque está al lado del vehículo. Ah. Tranquilo. Ah, perfecto. Bueno. Muchas gracias por todo, señor. Muy amable, ¿eh? Alguien sabe cómo alijo vehículos. Alguien sabe cómo alijo vehículos. Tienen que ir a comprarlo con el señor, muchachos. ¿Cómo? Para poder elegir el vehículo tienen que ir con el señor que está ahí, que es el vendedor, que muy amablemente lo va a atender para que puedan comprar su vehículo. ¿Cuánta pasta tienen para gastar? Que queremos uno de estos. Eh, sabe que estos son los más baratos, ¿verdad? Claro, por eso queremos este. Perfecto. Está en 4.000 pavos. Eso es. Bueno, ahora el señor, muy amable, lo va a atender. Tengan a mano sus credenciales, su DNI y su tarjeta particular. Y lo que viene siendo los hurdeles, ¿no? Exactamente. Con esto puede hacer el caballito yo. Chicos, tomen asiento, por favor, ahí en la sala de espera. No pasa nada, eh. Tranquilos. Tomen asiento ahí, tómense un cafecito. ¿Tenés? Tomen asiento ahí si quieren y esperen amablemente que los va a atender, ¿sí? Hay café en la mesa. O sea, es para... Aquí buscáis a tres personas, ¿no? ¿Cómo? Si buscáis a tres personas. ¿Para qué? No, yo... Mirá, yo no trabajo acá. Yo no trabajo acá, pero bueno, me gusta informar a la gente. Aquí todo el mundo parece que trabaja aquí. ¿Viste? Es increíble. Es increíble. No, yo en realidad hago relaciones públicas todo el tiempo. Y me gusta ayudar. ¿Y aquí hay alguien que trabaje? Sí, sí, sí. Está el muchacho, el campeón de cuero, que parece un rockstar. Ah. Es el vendedor aquí. ¿Te das cuenta? Es así. La vida es así. Es muy bueno, muy amable. Así que lo va a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a buscar mi nuevo vehículo. Ah, pero me llevo un mensajito. A ver de qué me llevo un mensaje. Buenas. Te recomiendo que vayas primero al Larry para ver si él lo conoce. Hola amigo, ¿cómo estás? Me acabo de despertar y me gustaría comprarme una moto. ¿Tú me anuncias para recomendarme? Te recomiendo que vayas al Larry para ver. Voy a comprar. Mirá. Un coche. Acabo de comprar un auto. ¿Por qué no puedo enviarle el mensaje? Ah, me acabo de comprar un auto. Tres, doy. Tres, doy, tu y una vuelta. Tres, doy la vuelta. No, 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 no. No, 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 no te la puedo creer, no te la puedo creer, se me abrió esto de F8 y no, ahora no se me sale, que hostia, que hostia que me da esto, vamos a revisar el mensaje de mando, claro, no puedo encima. No puedo, no puedo sacar esto, bueno, le he salido de acá del juego, le voy a reiniciar, a ver. Vamos a reiniciar un segundito esto. Bien. Bueno, y ahora? Dale, cargando información, valiendo personajes, origen, iniciar. Personaje. Ahí va, ahí volvimos. A ver. El más barato. Tuve que pestañear recién. Mandame tu ubicación que te recojo. Ahí va. Ahí está. Listo. Y ahora, a buscar mi auto. ¿Dónde está mi auto? Ah, sí, el barrio chino. Ah, no, no. Ahí. Hola, hermano. Soy yo de vuelta. ¿Cómo andás? Dígame. Escúchame, ¿de dónde recojo el auto? Porque no lo encuentro. ¿En garaje central? Eh, ¿a dónde queda? El garaje que está aquí más, un poquito más arriba. No, no, no. En la parte de los cubos. Ah, perfecto, perfecto. Lo busco como garaje central en el mapa. Genial, gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego. A ver, garaje central. ¿Dónde está el garaje central? ¿Ese será? No me gusta el avión, no me gusta el All-Star No me gusta el Elegio. Y ya es cuánto. Debe estar aquí arriba Buen coche Estoy en el gym Buscando el Garaje central A ver si me Efectivo en el banco Perfecto Vehículos Genial ¿Dónde está el bendito Garaje central? ¿Será ese? Chequé la gente Como loca Vamos corriendo Garaje central Vamos de aquí pasa Vamos de aquí pasa no, es para acá ah, arriba los cubos ¿estoy yendo bien? si, vamos hay que cruzar nada si no, gracias amigo, estoy yendo al garaje central que acabo de comprar un autito y nada, eso dale, dale, venga que quilo, me voy a ir acá ¿cómo es la movida esta? acá mis vehículos esa esa, ahí tengo mi vehículo vamos, bueno voy a dar una vuelta por la ciudad voy a ir a donde siempre quise ir acá a ver si puedo conseguir laburo en el aeroparque che, la gente anda como loca en la ciudad ahí está vamos a ir a la ah, ahí está ah 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 está bueno mi auto es baratito pero anda bien ah 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 oh ese pibe va la chapa ah 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 Joder me quitó el viaje así con semáforo No hay una autopista pero el aeropuerto, Dios santo Qué maldición ya está la ciudad, papi Uy, qué semáforo más petes Ya fue Bien, tiene buena estabilidad Derecho es, sí Ah, por acá Tengo mucha hambre, me dice Ah, por acá Uy, no, tiene que haber bajado ahí, que boludo Che, me dice que tengo mucha hambre en mi personaje, así que tendría que ir a buscar un lugar para comer, ¿no? Nunca había venido a esta parte de la ciudad ¿No hay un parking por acá, loco? No hay un parking por acá No hay un parking por acá No hay un parking por acá... No hay un parking por acá... Seguiremos a ver... amigo, tengo hambre, donde me recomiendas ir a comer, bueno, rico y barato, a ver, ya me dice, uy, se me lió el mensaje, uy, se me lió el mensaje, coma, ya tengo el auto, ahora necesito comer algo, bueno, y mientras sigo a la espera que me llame alguien por las postulaciones que mandé de trabajo, ¿no? Kitty no me responde, como en la vida misma, las mujeres no me responden los mensajes, ah, amigo, vamos todavía, el capo que sos, vete al primer Badoo que pilles, ok, primer Badoo, el primer Badoo, a ver, no, 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 que casino, todos damos la comida y te dan un pack de 10x10, que va de locos, genial, estoy en el aeropuerto ahora, ahora mismo busco alguno, Badoo central, ah, la bolera está abierta, puede ir a la bolera, a ver dónde está la bolera, la bolera dónde está, la bolera dónde está, la bolera dónde está, y la bolera dónde estaba, la repunta mañana, el pario, punto de interés, a ver, Badoo, Badoo, ahhh, voy a la bolera, la bolera está abierta, ya sé que está abierta, entonces voy a la bolera, Y ya está. Uy, que pelotudo. 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 Mientras respondo mensaje a mi amigo Voy a ver si invito a alguien a jugar A la bolera Hacemos unos tiros Che, vos tenes auto? Si, ese de allá afuera, un primo de esos Ah claro, yo también tengo el mismo, escuchame en la consulta ¿Sabes como cierro la puerta? Porque nunca tuve auto, es mi primer auto Se cierra solo la puerta, hay que presionar el botón de la alarma Hay que darle al músculo de la coma, amigo Ah perfecto, bueno voy a ir a cerrarlo porque lo dejé abierto ¿Me preparas la comida? ¿Yo vengo? Vale, si, ya te paso la factura cuando venga Perfecto Eh, hola como andas? Che, alguien se robó mi auto o no? ¿Cómo? Ah no No, es que me había olvidado de apretar la alarma, discúlpenme chicos Estoy medio, estoy medio loco Chicos Jajaja 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 Hay unos tíos afuera y estaban haciendo algo medio raro Salí y yo se asustaron y dije ¿Qué pasó? ¿Alguien quiso robarme el auto? Che Este A ver Ahí está la factura, ahí te la pago eh Vale, pues te doy sus cosillas A ver, dámelas Gracias Bien Tengo la botella de agua y ahí tengo el bocadillo Ay que bien papito, tiene una sed Si te gusta que te lo preparaba ahí El bocadillo, el bocadillo no lo veo todavía No, mirate en el bolsillo, lo tienes que tenerlo A ver Acá está, que hambre que tenía, por favor ¿Ha llegado o no? Si, uy, tengo una llamada, dame un segundo eh Hola, que onda amigo ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? ¿La ubicación? ¿Qué te paso? ¿La ubicación? Pásame la ubicación, porfa Que no sé, estoy enviando una vez La bolera es una estrellita en el mapa Pero ahí te la envío, ahí te envío la ubicación Me estoy comiendo un bocadillo justo Dale Dale, ahora Ahora La ubicación, ¿cómo le mando la ubicación a este muchacho? A ver, a ver acá Enviar ubicación Ahí está, ahí se la mandé Y acá le mando una fotito de la bolera Ahí, un selfie bueno Si, si, para que veas, para que veas, estoy acá Pasando el rato, ahora vamos a jugar un ratito seguramente Ahí le tiré unas bolas Dale, cuando queráis tío Y me voy a terminar de comer lo que estaba comiendo Me interrumpió justo cuando estaba alimentándome el señor Que rico está este bocadillo papá Que rico que está Che, estaba riquísimo ese bocadillo de vegetales papi eh Hombre, te lo he preparado ahí con mucho cariño tío Muy rico, muy rico Son mejores que los que hace Mari Carmen Que es muy, ella es un poco sosa Ya la conoce, ya sabes, ya te ha vendido algo Mari Carmen o no? No, vi el otro día, estuvimos ahí charlando Pero me atendiste vos también, te acuerdas? Estuvimos tirando unos tiros que No, no me cocino nada aquel día la Mari Carmen No tienes el placer todavía de conocerla en persona, no? No, 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 no Che, escuchame, para trabajar acá, ¿cómo tengo que hacer? Porque Pues mira, aquí tiene al jefe Ah, mira que ¿Cómo anda jefe? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué? Todo tranquilo, sabés que Mandé currículum creo, el del día para trabajar acá Estoy buscando un travesti desempleado actualmente Estoy con ganas de encontrar un trabajo donde tenga trato con el público Donde pueda generar nuevos vínculos Y al mismo tiempo dar mi servicio de excelencia, no? Atención al cliente No, por el servicio extra No, por el servicio extra Va dentro del salario ese servicio Va dentro del salario, dentro del salario Sí, 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 sí No, no, no ¿Qué pasa? Así que nada, ahora estoy esperando a un amigo que vamos a jugar un rato a los bolos con un amigo Sí, míralo Y recién ¿Qué hacés? ¿Te cambiaste el pelo amigo? Sí, sí, sí No me estaba funcionando el... ¿Cómo? No me funcionaba el músculo Ah, mejor no, vale Ahí te lo mandé Ahí te lo mandé ¿Te llevó? Como estudiaban mucho estos dos no te escuchas bien, no te preocupes ¿Sabés cómo funciona la bolera? ¿Has venido alguna vez o qué? Sí, 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 ya he estado jugando, ahora voy a jugar tú Mira, te explico Mira, aquí tienes a Maricarmen, que ella es muy simpática la mujer Eso, alejámoslo porque... ¿Sabés qué? No estaba escuchando bien Ahora sí Ahora sí Ahora te escucho, ¿no escuchás? Sí, sí, ya te pasé mi libro, ¿no? ¿Te llegó? A ver, te digo, yo te pasé el mío, ¿el mío te llegó? Sí, sí, sí Genial Ahí te... Ahí me fijo acá No, Maricarmen Acá está... ¿Javier Pacheco? Ese mismo Perfecto, Javi, ya tengo agendado ¿Vos me avisás cualquier cosa? ¿Surge alguna vacante? ¿Sí? Y estamos hablando Te aviso entre hoy y mañana te digo que quizás cada uno Ah, perfecto, Javi Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Voy a juntar los bolos Voy a comer que me da una pájara, tío Bueno, amigo, ¿vamos a jugar? ¿Qué te parece? Venga, te pongo un paliza aquí ¿Sabes? El rubio El rubio es el jefe de acá Estaba hablando a ver si podía conseguir trabajo, ¿viste? Pues eso, ponernos en pistas diferentes, ¿eh? Nos ponga ahí la misma La bola que compreses es para siempre, ¿eh, chicos? Ah, yo ya la tengo en vivo No, es para, durante estas aquí, cuando sales por la puerta Claro, te la sección Si quieres jugar más veces es para aquí, para siempre O sea, para luego al salir ya no O sea, tienes que comprar el ticket solo después, ¿no? Claro Claro, claro Si no te sale, si te sale, tienes que comprarlo otra vez Vale, vale Eh, yo me voy a elegir la línea 1 o vos elegiste la línea 2, ¿dale? Venga, vale, dale Listo, ya me elegiste Yo creo que sea la misma, chicos ¿Cómo la misma? Sí, o sea, luego no te cambies Una vez que hayas cogido la 2, siempre la 2 Claro Vente, ven Vente, ven ¿Qué? No puedes pasar con esos zapatos ahí Te tienes que ir allí al armario y... Y ponerte los zapáticos de la bolera, ¿vale? Ah, claro Ay, ya la podré maritarme A ver, ¿me acompañás a ponerme el zapato, porfa? Claro Ay, pues de mí otra vez ¿Cómo te voy a hacer? Porque la otra vez no me los puse ¿Cómo los cojo? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No los escogí Ah Perfecto Ahí está Ahí está, ya me los puse, ya me los puse Soy rapidísimo en esto yo, ¿viste? Eh, flexionándote Dale, vamos a jugar Yo soy la 1, vos soy la 2, ¿eh? Acordate Sí, pero no se activo Joder, qué guay Ahí está Sí, bueno, creo que tengo alguna más, ¿eh? Sí, me parece que tengo... Creo que eran 2 horas y media o algo así, no sé, más o menos, ¿eh? Vale, no te preocupes, ya... Vale, no te preocupes, ya... Eso supongo que cuando te lo pague el ayuntamiento, ¿no? Vale, vale, no hay problema Vale, vale, no hay problema Sí, 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 ahora ya llevo unos días que no tengo problemas ¿Y el evento qué, jefe? ¿Te han dicho algo o qué? Para el miércoles... Bueno, papi, dame justos, ¿eh? Ya la estás liando, ya la estás liando Ya la estás liando, sos terrible, papi, ¿eh? No, 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 vamos a publicitar mucho, entonces... A ver, ¿cómo va esto? Tenés que agarrar, tenés que agarrar con el músculo F2 Agarras la bola Te pones... Adelante Y... ¡Tirá! ¡Ay, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja Tirame, tirame por lo mío Vení, tiramos acá, si querés A ver, a ver si podés, a ver si te sale Nada... Claro, claro Pero ten cuidado, ¿eh? Que a veces... ¡Ah! Vení, tirá acá, tirá, tirá Tirá nomás, tirá nomás, vení tirán nomás aca Cogés la bola de vuelta y tirás Si quieres tirar mi lugar, a ver Mirá, mirá Es practicar, ya verás Soy tan bueno que tiro tus palos, boludo Dale, va, tira Mirá, eh Ahí va, eh ¡Oh! 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 ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! La tengo atada, papi Mirá, no, mirá La práctica es el maestro, papi Practica, practica No, tienes que comprar otro ticket, pero practica No Bueno, pues yo Tírale un par o tres así, sin bolos Para pillarle el rollito Claro, yo hice eso, yo me quedé practicando así Sin coso, mirá ¿Eh? Bueno, bueno Un poco más fuerte, un poco más fuerte Vale Pero, pero que viene Tengo que ir más al gym, eh Tengo que ir más al gym, eh Tengo que ir más al gym, lo de la chalarra no me viene ¡Pah! ¡Pah! Che, la verdad, estoy siendo muy buena en esta Eso es un pleno, venga Ah Ya le pillo al tranquillo, voy a pillarme otro ¡Pah! Si, yo también voy a pillar a otro Retira, chao Igual te rompes un pie, eh No sé si hay tiritas, y además las tiritas no curan mucho, o sea que Bueno, tenemos alcohol, se lo he echado Uy, eso es pues de la herida, eh Esos me quieren matar, vamos No tenemos nada Sí, sí El hospital, el hospital está cerca, es lo que tenemos Cerca al hospital Véalo, véalo Mandé una bola lenta En serio Tengo la puerta de un peo, eh Mirá, mirá que técnica tiene aquí, ese que ¿Dónde está? Ya ¿Desapareció? ¿Qué has hecho? No sé, un troco de magia ¡Eh! ¡Tiritas de los bolos! ¿Qué pasó? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Che, tengo un recibo en mi cartera Mejor me retiro esto, eh Está perfecto Sí, yo también Che, escúchame Sí, sí ¿Qué quieres? Una cervecita ¿Quieres? Tenemos el producto estrella de aquí Son los churros con chocolate, eh Churros con... Pero ella no tiene alcohol, tío Te lo digo de comer Un chorrito con chocolate Y una cerveza Pa' acompañar, ¿no? Cuanto cuesta, eh Ya, ahora te digo ¿Sabes que... Adam? Como va a chubar ya hace mucho de verdad Por lo menos No, 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 no 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 No, no Mira, son... Diez las cervezas Y diez los churritos con chocolate, ¿vale? Vale, vale Venga, te paso a la facturilla Una cosa Debe la malva La 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 Che Perseo, ¿estuviste hablando con Kitty? Sí ¿Una cervecita? Que bien, que bien, que bien, me viene bien porque esto de estar desempleado es como que no me quiero dar tanto lujo, viste, igual si dios quiere, si dios quiere, ay que rica está toda esa birra, por dios Está buena, especial desbatulado Sí, 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 me siento No se encuentra curro No, por el momento, es que me quedé esperando, viste, este señor, que no me podía comunicar porque me han robado el celular, viste Bueno, la cosa es que, no, no, de aquella vez, recuperé el móvil, pero él estuvo de vacaciones, entonces no lo pude ubicar Le mandé un WhatsApp, que me respondió hace dos días y me dice, uy, lo siento Ezequiel, pero como no me respondía, tuve que contratar a las personas, así que, nada Triste, triste, me quedé sin trabajo, va Me hacía mucha ilusión ese laburo Porque aparte No, sí, no, recién justo dio la casualidad que me crucé con el dueño y le pregunté Qué sé yo, está, el lugar está bueno porque viene mucha gente, podés charlar, conocer gente nueva, viste, nuevos contactos Vos, yo te dije, mi intención es entrar a la policía, así que conocer gente me va a ser muy útil Así sé quién anda en cada cosa Hay mucha mafia acá dando vueltas, viste Sí, sí, por lo que sé, sí ¿Vos qué andas, seguís con la chatarra o estás con otra cosa ahora? Yo, desde que me pillé el coche, no piso, vamos, un curro, vamos ¿Y entonces, qué estás viviendo, amigo? La nómina de 10 pavillos que me da el estado, tío ¿Los 10 horas que te da el estado? Hombre, qué bien Qué bien, amigo No, bueno, a mí me gusta esa nómina, me llega todos los días Por eso trato de despertarme un poquito cada rato Pero bueno, no se puede vivir esa nómina, pa Ya, la verdad es que sí Poquito a poco, yo como no gasto mucho tampoco Es que yo tampoco, pero ahora quiero empezar a gastar porque quiero empezar a hacer cosas, viste Estoy acá de nuevo en la ciudad y tengo ganas de conocer Pues sí, sí Es que una cosa, el casino siempre va bien, eh Pero ganás plata, ganás plata en el casino, vos como siempre Si tienes una racha Es terrible, eres un hijo de... Eh, no me calles Escuchame, y ¿sabés que tenía ganas también ahora de comprarme una casita? Pero bueno, no tengo un peso, no tengo un duro partido en medio Este... Creo que ni con pesos de esto, tienes que invertir en Bitcoin, eh Para pillarte una casa ¿Ah, sí? ¿Cuánto está una casita más o menos? Yo creo que a 15 Bitcoins, eh ¿Qué? ¿Una casa acá vale 15 Bitcoins? Sí, sí ¡No! Pero... ¿Pero quién tiene 15 Bitcoins? Te obligan a ser mafioso, pa Te cobran hasta por respirar, te lo digo, amigo ¿Acá te cobran por todo? Yo no lo puedo creer, sinceramente, eh En esta ciudad Y esto se dirán, ¿quieres respirar? Págame Págame y te dejo respirar ¿Cuánto pagas en el gym? ¿O vas gratis? ¿Te escabullí y te metes gratis? Sí, yo voy a ir de gratis Ah, sí, mirá vos Pásame el lugar Tenía ganas Ah, sí La verdad que qué suerte tengo Haberme topado con vos en la vida, eh La verdad que sí Lo que tienes, te lo digo Hacer contacto lo hace todo Sí, sí, sí Porque desde ahí que me cambió la suerte Desde ahí que me cambió por completo O sea, puedo recuperar Soy todo hacia arriba ¿Estuviste durmiendo mucho estos días? ¿O estuviste despertándote por acá? Yo sí Me fui a España, tío Con mi familia Que de Semana Santa Y es importante y tal Pero, ¿dónde estás viviendo actualmente? Yo aquí No, pero aparte Sí, en España En España En Barcelona Ah, mirá vos Mirá vos Bueno Mi amigo Ose Mi amigo Ose vive En Alcoy Al sur ¿Eh? Con puta madre Es buena zona también Sí, la verdad es muy lindo Es muy lindo Porque, bueno A mí me manda fotos todo el tiempo ¿Viste? Tiene a 30 kilómetros de la playa Vive entre montañas Está muy bueno ¿Dónde vive? En Alcoy ¿En Alcoy? ¿Conoces Alcoy? Bueno, tu amigo Sí ¿Y tu amiga dónde vive? ¿También? No, yo no vivo con Alcoy Ah, ¿y dónde vive tu amiga? ¿Tu amiga? ¿Tu amiga Ose? ¿Amiga vos? ¿Amiga quién? ¿Ose? Yo no tengo ningún amigo Este es José No Mi amigo José Viene en Gandía Ah, en Gandía Ah, es muy cerca ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Mi amigo José Es catalán ¡Olé! Y yo Sabés que Tenía muchas ganas De conocer Cataluña ¿Viste? Irme a Barcelona Recorrer Estuve en Sitges Es buenísimo Aparte tiene También todo lo que es de cine ¿Viste? Yo tengo Estoy muy metido en el tema ¿De cine? Claro Claro, claro Bueno Mi amigo José Es actor Y ahora El 23 Va a actuar en San Vicente El Raspet Y el 18 Actúa en Alcoy ¡Ahí me llegó la nómina! ¡Me acabo de llegar la nómina! ¡Vamos! ¡Yupi! Tengo 10 pavos 10 pavos 10 pavos Che Tráeme la birra Para festejar Bueno, nada Eso Básicamente eso Y ahora estamos Acá Mi familia Está allí Y todo Mi familia está allí Y tengo de todo Montaña Playa ¿Qué más? No, Barcelona Es preciosísimo Yo lo conozco por foto En realidad No, no tuve el placer De ir aún Pero ya Ya iré Ya iré En algún momento iré También tengo muchas ganas De conocer Ibiza Ibiza también es buena zona Yo he estado en todas esas Las mayores En Nueorca Ibiza ¿Y dónde se pone la fiesta? Hombre Allí sobre todo Bueno, en Alcoy El fin de que viene Está la fiesta de muros y cristianos ¿Pues nunca has visto esa fiesta? No Es una fiesta Que está proclamada Como de interés internacional Oye A lo mejor Me voy También un día Para ahí Y venite 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 Y vamos Y vamos En fiesta Acá Se peta Se peta todo Ayer se arrancaron Las previas Lo que tienen acá En España Es que tienen mucha fiesta Tienen mucha previa De la fiesta Y mucho ensayo De la fiesta Eso nunca lo he visto Te juro Es increíble hermano O sea Yo pensaba que eso Era de Brasil Pero no Acá Los parten Los parten a la media Los brasileños acá Le ganan por afano Te lo digo que vamos Escuchame Bueno ¿Qué vas a hacer vos ahora? ¿Te vas a dormir? ¿Qué vas a hacer? Pues si me iba a probar A la chistecita Pero vamos ¿Tú qué tienes pensado? A ver No, la verdad No tenía pensado nada En realidad El tema es que andar por la calle Tampoco me da Me da mucho placer Porque cada tanto Me quieren robar Dale Dale Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Dale, va Uy, no, no, no Espera la concha A mi madre Espera que no me puedo Levantar de la silla No me dejo Me están fallando Los músculos Que no sé qué pasa Ahí está Vente para aquí Andes No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Ahí está Ahí está Listo Ahí está No, es que a veces Me fallan los músculos No sé por qué No, acá Cuida Sí, sí Epa Buenas, buenas ¿Qué haces? Percibo, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Qué hagas? No sé Claro, cuando entra algo así ¿Qué onda vos, amigo? ¿Tú estás acá afuera en la puerta Cuidando que entre gente? ¿Qué? Claro, a ver si venís a practicar más, hombre Claro, nos pasaremos Qué placer Que van a hacer un evento Y hay un premio Para que mejor lo haga ¿Y cuándo, cuándo? ¿Cuándo el evento? Pues me parece que me van a hacer este miércoles Pasado mañana o algo de eso No sé ¿Sabés el horario? Es que se lo tienen que aceptar al jefe En el ayuntamiento Pero en teoría Será el miércoles No sé Ya te lo confirmaré Como tengo tu número Claro, manda Claro, pasame Pasame la información y digo Te envío un WhatsApp O te llamo O lo que sea Dale Dale, dale No me quiero perder el evento De todas formas Cuando se lo acepte el ayuntamiento Lo pondrán en la página web Ah, es verdad Es verdad Están a tope con las notificaciones siempre Claro, tío Qué genial Bueno, amigo Nos vemos Gracias por todo No, 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 no Pásalo bien, chavales Hasta luego ¿Cuál es tu carro? Este? No sé si es este o el de atrás No Vamos a probar con las comas No voy en la moto Vale, me lo he traído Bueno No, este no es el mío entonces A ver Debe ser Che, ninguno lo da Dale al músculo Coma Si, le estoy dando al músculo Coma Me dice No tiene la llave del vehículo Me dice Pues a lo mejor es el otro Ah, puede ser Ahí está Vehículo desbloqueado Ahora sí ¿A dónde vamos? Dale, dale ¿A qué tienda de ropa vamos? Dale, le sigo Le sigo Han abierto casino Esperá Bueno, vamos a cambiarlo Bueno, vamos a estarlo para casino entonces O sea, casino Dale, vamos a casino Te sigo Te sigo Bueno, vamos a Gracias. ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quietecito! ¡Quieto! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Calma! 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 ¡Tienes empleado, papá! ¡Arriba una mano! ¡Arriba una mano! ¡Arriba una mano! ¡Arriba una mano los dos! ¡Los dos al perrajo! ¡Esperá! ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Tranquilo, señor! ¡Yo tampoco, papi! ¿Quedas así? ¿Quedas así? Una cosa. Espera, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando, papi? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eso! 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 ¡Písenlo! ¡Písalo! ¡Eh! ¡Va a comer un huevo! ¡Písalo! ¡Písalo! Che, ¿vamos Casino? ¡Corre! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios santo! ¡Ayuda! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Veníamos! ¡Veníamos aquí! ¡Pero nos quisieron robar ahí en la puerta, papi! No viste que nos quisieron Nos quisieron robar Ahí en la puerta, están robando, están con armas ¿Dónde, dónde, dónde? Allá Allá, ¿dónde? Allí delante, pero ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se han robado algo? Eh, no, porque no han robado nada Claro, y por suerte alguien lo atropelló al ladrón Si por ahí quieres que vaya a dar un ojo Vamos Como ya es tu casino, tío Vamos, para, vamos, compañiálo Vamos, compañiálo, ¿qué pasa? Dicen dos personas que aquí Les han intentado atracarse del casino Voy a echar un ojo Ahí, ahí viene uno corriendo, mirá Ese va corriendo ahí, ¿no es? ¿Puede ser? No sé, no sé Una camiseta, una cheta roja Ahí se lleva uno, mirá No sé eso, no sé eso Se está llevando alguien a UPA, mirá Se lleva alguien a UPA Se lleva... Se lleva alguien a UPA Mirá, robó un auto, está robando el auto, mirá Está robando el auto, mirá ¿Lo ves? Está robando el auto Guarda, guarda, guarda Caballero Este vehículo es suyo Este es mi frío Pues va a tener que quedarse aquí hasta que llame a la policía, ¿de acuerdo? No, pero lo que pasa es que mi compañera se está muriendo, por eso lo he cogido Sí, es él ¿Ese es el intento robar? Bueno, la camiseta es la misma Sí, sí, sí No sé si es él La camiseta es la misma Lo encontré en el suelo y me lo llevaba al hospital, ¿qué pasa? Déjale en el suelo, Gabriero Vale, vale, pero ¿qué ha pasado? Porque según estos dos, este sujeto ha intentado robar a estos dos señores De acuerdo, voy a proceder a llamar a la policía Sí, sí, tiene la capucha puesta, mira Tiene la capucha puesta No, lo he visto en el suelo ahí Ah, vale, vale Está pasando, tranquilo No, porque nos ha intentado robar a estos señores Sí, sí Usted no tiene nada Disculpa, ahora me viene muy chico Ahora vuelvo, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora vuelvo, les explicas tú todo, ¿vale? Bueno, dale No, es que estábamos, viníamos al casino a jugarnos unas fichitas Bajamos nuestros vehículos, los dejamos en el parking como dos personas normales Y este señor vino corriendo, apuntándonos con unas armas Diciendo que levantemos las manos, que es un asalto Que esto que el otro Y de repente otro tío apareció, que lo arrolló No sé si venía con él, si no venía con él Y ahí pudimos escapar, corrimos hasta la puerta del casino Y le informamos al señor de seguridad que va a estar custodiando al detenido Caray, qué descaro esto Andar robando a la gente No encuentro el pulso, eh ¿No le encontrás el pulso? No, no No encuentro el pulso Y habría que llamar a la ambulancia también Ya que estamos, que venga y le llegue la ambulancia Y de paso le cobren por ser ladrón Hostia, pues vaya putada Yo es que lo he visto en el suelo Y he tenido que, bueno, yo pensaba que, yo qué sé No, te entiendo, te entiendo Vos actuaste como una persona normal Una persona de bien Y como lo he visto en el suelo Como a mí me ha pasado que Ahí viene la policía Que se, ¿sabes? Pues eso Y he dicho, pues lo llevo al hospital Fíjate Me he encontrado a vosotros Y me estáis apuntando con un arma Y yo, ¿qué ha pasado? Claro Fíjate que tiene capucha el chico, ¿ves? Buenas tardes, señora gente Mira, le comento Este sujeto ha intentado robar a este caballero y a su compañero Y de repente no lo hemos encontrado A aquel caballero se lo ha encontrado por aquí tirado Se lo iba a llevar al hospital Les cuento cómo fue, cómo fue el hecho, oficiales Y he intentado hacer el primer auxilio buscando el pulso Y no, no, no se lo encuentro Voy a comprobarlo en un momento Cuénteme rápido lo que ha pasado Bueno, yo vine, vine con mi Sí, sí, sí Vine con mi compañero, con mi amigo Perseo Sí, vinimos al casino a acelerar que, bueno, hoy compré mi primer auto Este, dejamos acá en el garage Cuando bajamos El señor viene corriendo, apuntándonos Diciendo que esto era Sí, diciendo que esto era un asalto Un asalto, un asalto Creo que tenía arma blanca Realmente me puse muy nervioso Y cuando Tendría que revisarlo No recuerdo el momento exacto Sí, ahí lo llamo Ahí lo llamo por teléfono Porque fue para dentro del casino La cuestión es que estábamos Estaba atracando Y de repente otra persona Lo arrolla con un vehículo Cuando lo arrolla con el vehículo Con mi compañero Salimos corriendo hacia la puerta del casino Le informamos al señor de seguridad Y bueno, después él lo llamó a ustedes Y estuvo custodiando acá Al detenido Voy a llamar a mi compañero A ver si Si me atiende Porque fue para Para dentro del casino creo Este caballero presenta Una cuchillada en la espalda A ver A ver, a ver Acá está Marco Perseo Vamos a llamarlo ¿Está cuchillado? Sí, supuestamente Yo acá me lo encontré Bueno, el caballero de blanco Se lo encontró así Yo no tengo ni idea Solo sé eso El caballero Ahí estoy llamando a Perseo El caballero de blanco Lo quiso llevar al hospital Justo cuando lo quiso llevar al hospital En el vehículo este blanco Que está acá al lado Lo detuvo el de seguridad Para poder retener al Al susodicho Che, ¿no? ¿Ya hacía la arma blanca Para detener A retener al señor? ¿Cómo? ¿Cómo dice? El de seguridad ¿A empleó la arma blanca? No, el de seguridad No empleó ningún arma El de seguridad No empleó El de seguridad Muy bien Detuvo el vehículo Pidiéndole Preguntándole Si era vehículo Si era suyo Le preguntó al señor Le dijo que era el primo El vehículo Y le preguntó ¿Qué estaba haciendo? Y dijo que estaba llevando A este muchacho al hospital Porque estaba herido Y cuando lo baja Lo vemos Y era el atacante Casualmente, ¿no? Che, no me entiendo Pero yo digo una cosa Que yo me lo he encontrado En el suelo Y a mí me ha pasado Que estaba en el suelo Y me han llevado al hospital Y era lo mínimo Que podía hacer Pero no sabía Lo que había pasado Pero, cuénteme ¿Cómo se tiene acutillada? ¿No comentó la compañera? Igualmente, antes de nada Podríamos llamar una ambulancia Para que el sujeto este No llegue más grave ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, de hecho... Voy a solicitar Así que está acutillado el señor Sí, sí Presenta una herida de arma blanca Habrá sido el señor Que lo arrolló con el vehículo ¿Ves que hay unas frenadas? Acá, mirá Fue acá Fue justo acá Que pasó todo Mirá Acá Estábamos acá Con las manos levantadas Estábamos así Con las manos levantadas Y vino un auto Que frenó así Y lo embiste A él Cuando lo embiste Yo salgo corriendo Para acá Así Cuando lo embiste Salgo corriendo para allá ¿Viste? ¿Hay cámaras de seguridad Acá en la zona? ¿Habrá cámaras de seguridad Acá en la zona? No sé Pero creo que hasta aquí No llegan Pero puede ser No tengo ni idea Yo no veo ninguna Bueno, veo Hay alguna Ahí me está llamando Parseo Hola, bro Estoy aquí con la policía Estamos recontruyendo el hecho Y Resulta que El ladrón Tiene Un puñal en la espalda Clavado Sí, en serio No sé No sé si habrá sido Autoinfligido No sé si se lo habrá hecho Se lo habrá hecho el mismo O si se lo habrá hecho El señor Señores, no quiero pensar mal Pero A ver Dudo que se haya auto-eleccionado Pero Si solo estaban estos señores Y él Era el atracante No Yo creo que Sabés quién pudo haber sido El que El que lo arrolló Con el vehículo A ver Hay una parte Que me perdí Yo cuando a él lo arrollan Con Perseo Salimos corriendo Hacia la Hacia la puerta del casino Lo que sí Que cuando estaba Por la zona He visto un 4x4 Ir a Muy, muy rápido Azul era, ¿no? Era azul No, no me he fijado el color Solo sé que iba muy rápido Como en el que parara De algo, ¿sabes? Lo hicimos al hospital Lo tal vez Lo único que he visto Que iba muy rápido Como si escapara de algo Es que sí Era un 4x4 azul ¿Qué pasó? Yo, señor Le recomiendo Que vaya a comisaría Y ponga la debida denuncia A su compañero Ok, ok Ahora lo busco Perseo ¿A qué comisaría van a ir? Eh, pregunté a la gente Uy, ya Señor agente El caballero pregunta Que a qué comisaría van a ir Para ir a poner la denuncia De acuerdo A Davis Gracias, gracias Ya sabe, caballero Ok, bueno Voy a ir a Davis Entonces A hacer la denuncia De acuerdo Cuídese Y que vaya muy bien Hasta luego Yo también me voy, ¿vale? De acuerdo Hasta luego Igualmente Hasta luego Primero voy a buscar a Perseo Y voy a estar adentro Del casino Solamente Perseo Hola, hola ¿Me escuchas? Sí, ahí está Hola Ya se despertó Mi hermanito Sí Ahora le voy a decir Qué tal sobre eso Vale, vale, vale Amigo, amigo Sí Sí, decime ¿Me llevas al hospital, por favor? ¿Al hospital? Sí, es que Me duele mucho la cabeza Y creo que tengo una contusión O algo A ver, decime la verdad ¿Vos eras compañero de ese criminal? No, ¿por? No, te pregunto para saber Quiero la confianza Ante todo ¿Qué onda? No, no ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien, mirá Ahora se fueron a la comisaría Teníamos que ir a ratificar la denuncia Pero acá el amigo Le duele la cabeza Y quiere ir al hospital Me pregunto si lo puedo llevar ¿Me acompañás? Vale, espérate ¿Cómo lo hacemos? A ver, una cosa Vamos a mi auto Si queréis Si queréis ir ¿Tenéis un arma? No Vale, es que si no Me podéis cachear Y me veis que yo no tengo Ni arma ni nada No, no, no te preocupes No, no Saca tu coche Dale, agarra el auto Es que no tengo Subanse, suba Subite, subite, subite Subanse Bueno, ahora vamos al hospital ¿El hospital a dónde está? A ver Estoy buscándolo ¿Pero qué podemos hacer denunciando, tío? Tenemos que ir a hacer la denuncia A la policía de Vice ¿Pero podemos sacar plata? ¿Sacar plata haciendo la denuncia? No, pero es como lo que hay que hacer Me parece ¿O no? Yo creo que lo dejaré en el aire A ver, podéis denunciar como que no Pero vosotros la verdad no os vais a llevar nada Lo sé porque yo he denunciado un par de veces Y no me he llevado nada Ok Ok, bueno No denunciaría, eh Ok, entonces la denuncia no la hacemos Vamos a llevarte a vos al hospital Dejame Y volvemos aquí Sí, vamos a buscar el hospital más cercano No, ya te lo he marcado El que El más cercano Ah, ya lo marcaste Listo Perfecto Si queréis voy andando como queráis No, tranqui Un momento Un momento ¿Qué? Tengo marcado donde pegar un toque Eh, besos al hospital No vuelvo yo, ¿vale? Bueno, dale Nos vemos aquí Dale Dale, venga Hasta luego Hasta luego ¿Sos nuevo en la ciudad o estás hace tiempo ya acá? ¿Perdón? ¿Hace mucho estás en la ciudad? La verdad, no mucho ¿De dónde venís? ¿De dónde sos? Eh, ¿de dónde soy? Eh, yo antes estaba en España Sí ¿En qué parte? En En Cataluña Ah, mirá que bien Sí, tú Tú por el asiento A ver si no la digo mucho ¿Eres argentino? ¿Puede ser? Sí, soy argentino Pero Pero vivo en En España Va, ahora me voy de acá, ¿no? Pero Sí, sí, vivieras en En España Sí, estoy yendo de contramana, Romeo Ahí está Bueno Tranquilillo A ver Muchísimas gracias, eh No, de nada, bro Para eso estamos No, pero te digo una cosa Llego a saber lo que ha hecho Y no lo cojo, eh Al chavales, eh Claro, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención Viste Yo te vi, estabas ahí Llevándolo, llevándolo Y... Claro, es que Porque a mí me ha pasado Y hay gente que Que ha pasado de mí Y da mucha rabia Y da mucha rabia, ¿sabes? Y sí, obvio que da rabia Y te estaré cuidándote Y que pasen de ti Vale, mira Me paro aquí Dale Muchísimas gracias, eh De nada, bro Suerte, cuídate Chao, chao Bien No pasa nada Sí, total Una puerta más Un cristal más Un cristal más Un cristal más Un cristal más Y esa Jajajaja ¿Qué hay una mosca? ¿Cómo puede ser una mosca acá? ¿Qué le pasa? Ahí está, se puso en verde Ahí va Aquí está, se puso en verde ¿Por qué no hace mi guarder auto? 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 Hola He vuelto ¿Por qué no hace mi guarder auto? Para entrar, ¿verdad? Exactamente, vengo a jugar un rato con mi amigo Dale Ok, gracias Ok, gracias Así es Sí, sí ¿Estamos? De acuerdo Pase y tenga buena tarde Muchas gracias Y pasando por aquí también, chicos Paseo 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 ¡Gracias! Estoy acá en el casino bajando las escaleras Ya me bajaron 50 dólares, hijo de puta Sí, ahora tienes que pagar las fichas ¿Ahí que sigues pagando? ¿Aparte de eso? Sí, sí ¡Nooo! ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? ¿Estás jugando? Está abajo, está aquí en la barra Ok, ahí voy para allá ¿Cuántas fichas compro? Llega a 10, 250 pavos ¿250 pavos? ¿Compro? No, acá estoy en el banco No, no, es aquí, es donde es detrás mío, vente A ver, ahí te busco, pará En la barra A ver, ¿a dónde estás? ¡Ah! Dice Cashiner ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Ahí en Cashiner voy? Ahora, sí, ponte... Ahora te traigo un vodka Ok Eh... ¿Están los dos atendidos? Sí, sí, señor Está atendido a tu compañero De... ¿De casualidad, John Taylor está? Eh, sí, primera consumición gratis El mío es el... El que no es el 754 El que no es igual ser Repíteme el que, que lo escuché bien No, 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 no Ah, un whisky, vale, vale, sí Vale, ahora recuerdo El 699 Creo que es el mío Ahí, perfecto Vale, ¿y tú no me falta todo? El mío 43 ¿Me escuchás? 43 Sí, dime tú no me falta Eh, 754 Esa suya Ahí te Está De puta madre esto Vente para aquí, anda, vámonos a ver Vente aquí Che, te voy a aprender un montón de cosas todavía Para esto, papi, eh Se nota, ¿no? No cogí el vaso, no cogí el vaso, ¿verdad? No, sí, lo tienes encima ¿Ah, lo tengo encima? Sí Vente Vente a pagar, vente No, pero no tengo encima el vaso El que le topa No, lo tengo encima ¿Estás seguro? Sí Tengo un sándwich y tengo la botella Amigo ¿Estás llamando? Sí, no, no me dieron el vaso ¿Ah? ¿No me dieron el vaso? Eh, no lo sé ¿Cómo no lo sabes? ¿Te dieron la botella o no te dieron la botella? No, tengo la botella de agua que comprás un rato Ah, vale, pues ya está Ah, no, no tienes la de ahora No, la de ahora no la tengo ¿Qué confusión? Bueno, está bien, no pasa res No pasa nada Es que no he entendido Que le falta la botella de bosta Ah, vale, ok ¿Será esa de acá? No creo Ah Che, ¿conocés a John Taylor? ¿Papi? No, no, al mesero le pregunto Si conoces a John Taylor ¿Taylor? Sí ¿De qué? Y es el jefe de acá del casino De la parte de los bares Ah, eh Será el encargado, supongo El encargado, sí Eh, sí, creo que lo conoces No sé, ¿está por acá? No lo sé Ahí está ¿Y ahora? Se la dejó Ah, perfecto Perfecto Muy bien Muchísimas gracias Barra Coge el Jajajaja Estás pensando en voz alta, amigo Jajajaja Ahí está, listo Bien ¿Y ahora? Y ahora vamos a comprar la pista Bueno, dale Perfecto Bien Espérate que no está ¿Cómo que no está? ¿Por qué no está? Solo Max puede vender las pistas Eh, está ahí Solo Max puede quitarse Está ahí Está ahí Está ahí Aunque no venden las pistas No, no, no te he dicho nada Sí, sí, sí Vale, ha dicho que no te he dicho un momento Ah, perfecto Gracias Está arriba Ahora viene Max Sí, sí Esperamos un momentito Y ya no Sin problema Sin problema Yo ya tengo Ficha Quiero ficha Ficha Pero no tomo ahorita Se la bajamos Mientras Ay, qué así el boludo Primero Primero vamos nosotros Perdona Ah, joder Por eso es así Que así no lo mentirá No, 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 no Sí, sí Estamos un poco Vale, vale No sé A mí me da igual ir delante o detrás Pero No, no, no Sí, sí, es él Yo ya he comprado Ah, vale Es que como se viento ahí Digo No, no, no Estamos esperando Que Max Se que fue arriba No sé qué fue así Vale, vale Un momento ¿Qué? ¿Qué león? Yo voy a lo de Blackjack Voy a ver qué tal ¿Qué va? ¿A Blackjack? Pero espera Que me tenés que enseñar a jugar Me tenés que enseñar Ah, no sé jugar a Blackjack No sé jugar a nada Amigo Ya los atiendo Ya los atiendo Un segundito Ya los atiendo ¿Qué va a jugar a Blackjack? Creo que a mí me va a convenir Más jugar a la maquinita Que a Blackjack Bueno Dígame Bueno Si se va a jugar a la maquinita Sí, quiero fichas Quiero fichas Perfecto 25 cada ficha 40 máximo por operación Son mil dólares ¿Cómo? ¿Cuántas fichas quiere comprar? No ¿Cuántas fichas compro, Perseo? 10, gracias 10 10, 10 fichas Perfecto Son 250 A ver ¿Me hacés factura? En efectivo, por favor En efectivo En efectivo, dale Ahí te pago Dejame agarrar la plata En efectivo Usar Yo quiero 40 40 fichas 40 fichas 40 fichas Las voy a declarar a 200 A ver Che, no, no me estaría No, porque si no es una pechacería No, ya, ya He perdido ya, creo que 7000 pavos ¿Te llegó? Es que se unió dos patas Desde pequeñita No, no me llegó nada ¿Y cómo? No te la puedo dar Bueno, pues te doy yo mientras lo pides Porque así Dale Dale Yo quiero 40 fichas, ¿vale? Espera un segundo, por favor Te da la pasta, eh Che, parceo, ¿sabes que? No puedo usar la... Yo, si No puedo usar la plata No sé por qué Vente, vente ¿Cuánta plata pone que tenías? 370 370, vale Dale al músculo de febrero Muchas gracias Sí Donde pone el numerito Pones el número de que quiere estar Donde pongo... Claro Claro Ah, claro Qué boludo Arrastro... Pongo 250 ¿Y qué hago? A dar Ahí va Ahí te estoy dando No, tienes que darle Y dar al número de que quiere Ves que te sale un numerito ahí Le da al Clic Qué pedazo de pajero No sé por qué, boludo Listo, amigo No le va a ampliar Ahí está, ahí está ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu ID? El pie este El número que te sale El 699 699 848 848 Ahí está Ahí tienes Listo Ah, muy bien Muy bien 250 le di Amigo Sí ¿Me escucha? Dime Perfecto Perfecto Usted me acaba de dar 250 mil millones O sea que yo tengo que darle 250 mil fichas Le van a tomar la foto En la entrada ¿Cómo? Y va a ser un... Claro ¿Cuánto la ha dado? Me dio 250 mil millones No mentiras Estoy bronceando Y... Me encantó Me ofrezco un whisky ahí No, no Es un... Ay, Dios santo Yo también Yo no estaba en silencio Porque no sabía Que estaba pasando Llevamos 3 horas Para dar 250 mil millones ¿Sabes? La verdad que sí Disculpame, amigo Es nuevo Tranquilo Que por ahí pasamos todos No se preocupen Gracias, gracias ¿Ustedes qué toman, señores? Yo estoy tomando vodka Ahora Vodka y el señor Aquí de pelo blanco Otro vodka, sí Perfecto Y la señorita Que está atrás Ya que está en la corda No, yo quiero fichas Aparte de las fichas No toma nada No, ya, ya Perfecto Vodka Amigo el de blanco Un vodka también, va Por favor, el de la barra Me sirven dos vodkas Aquí los señores Que te van a mandar, por favor O sea, gracias ¿Ya has perdido todas las fichas? Dale, pasen por ahí Por la barra Que le van a brindar dos vodka Muchísimas gracias, eh Oye, muchísimas gracias, Max Muchas gracias, Max Nos ha servido un vodka aquí, mirá Miren qué bien, eh Si, obvio Pregúntale, pregúntale Buena forma tiene para salir la barra el chico Sí, dos temazos, eh La loba Esa chaqueta la tengo yo, preciosa Es increíble, está guapa Sí, yo primera vez que David pensé que era dibujo Puedo coger type, pero bueno No, no, no Son rotos Es que, claro Es que, claro, yo me empiezo No, no No, no No, no ¿Cómo te llamas tú? Yo, Jaloto 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 Lo va a hacer No, no, no No, no No, no No, no No, no Che, cuánta gente viene acá a jugar, eh Es increíble Che, la verdad que es un curso rapidísimo que estás haciendo acá Eso, eso De GTA Increíble Ahora viene la bebida ¿La cojo? ¿Cómo la cojo? Un pelador a él Soy médico ¿Un médico entró? La pago yo Ah, de ti no vas a pagar nada ¿Puedes dejarte mover el culo? Perdón Que nadie te corte los sueños Es la verdad Es como el culo que haga falta Gracias Eh Dale Dale Muchas gracias Dígame, no me lo digas que me crezco, eh Dale, dale Que me crezco Y al final se me cae el vaso, eh Toma, arrever Eh ¿Quién era el otro? Yo Aquí El pelibranco Estoy a las cogidas No, yo bailo contigo Mueve, mueve Mueve, mueve No llego ¿Cómo? No llego, no llego Tira tu... Ahí está, ahí está Acá está Igualmente Un buenísimo día Igualmente Hasta luego ¿Y a mí? ¿Me das a mí, papi? Te la he dado Ah, ya te la he dado Ah, ya me la he dado Listo, gracias Vamos, vamos a apostar Vamos a apostar No, es que nunca en mi vida jugué a Black Shark Porque en realidad no me gusta mucho el tema del azar, viste Y el juego No No, no puede No me gusta perder dinero Pues a mí Sí Te explico Tienes que llegar a 25 sumando cartas A 25 sumando cartas, ok Está bien Y cada carta tiene un valor Ok Ok Ya verá que te lo va diciendo A 25, a 21 ¿Cuánta gente que viene al casino a perder plata, boludo? Hombre, aquí hay que perder dinero Si quieres darle a una maquinilla yo voy a apostar No, no, no Que me llama para ver cuando está abierto Che, está hasta los huevos esto, boludo de la gente 35 euros por un wiki ¿Nos podemos sentar aquí? Sí, sí, sí Sin problema Vale, vale Sientate, anda Empezando a apostar A ver Ok Voy a ir haciendo Sí, sí, porque si no es demasiado ¿Y cómo va para apostar? Bueno, espérate Vente, salte Me salgo A borrar Mucho borrar Oh, 21 tengo Oh Pide, 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 pide Adiós Vale, siéntate Ahora, ahora, ahora es cuando ganamos dinero Bueno Vale, a ver Apuesto 2 Apuesto 2 Pero escúchame Apuesta personalizada 2 Ahí pone el 2 2 Al músculo intro Perfecto Ahí está Espérate Jugarás a las 7 Ay, no Jajajaja 3 No, te ha dado Madre mía El tercero picha Bueno, si no te tiro tampoco Me voy a quedar una más ¿Eh? Chep Con 15 Arrastra tú Y vas a sacar más, ¿no? ¿Yo arrastro? Ah Me cago en su puta madre Que se pase Tienes que hacer que pase Que se pase Que se pase El... El... Enter Enter Enter, enter Hijo de puta Vale Ya entienden Espérate, espérate Aquí volamos la vaina Que lleva la violeta ¿No lees? Llevala Dale 2 ¿Tienes 7? Dos veces a la enter ¿Tienes 7? 14 Ahí va ¿Tienes 8? Dale He ganado 4 pichas De puta madre ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora tengo que esperar A que empiece Ah, bueno ¿Hago la apuesta? Ya se ha puesto Sí, se ha puesto Todo lo que viene ganado ¿Esto qué es? ¿Esto es Blackjack también, no? No te ha vuelto a venir Muy tarde ¿Ruleta esta? ¡Noooo! No sé cómo va esto, eh ¿Tienes que mover en el de estos? ¿Me entiendes? ¿Cuántos años vosotros? Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Y la misma... Sí, es peor Sí, es peor ¿Cómo va? ¿A qué botón le coge el hijo? O la apuesta que quiero Igual que el otro Le das al botón de... ¿Qué paquete te llega? ¡Ey! ¡No te propases con la rubia! ¿Pero qué va a pasar? ¡Por favor! Víjalo ¿Se pasa? ¡Vamoo! Ahora Dealer hat bust No me deja ¿Se pasa? ¿Se pasa? Vale, le tienes que dar Dos veces también al ente No sé qué estoy haciendo mal Bueno, luego apuesto No pasa nada Ahí le dio ese problema Voy a apostar un par de fichas Al rojo y me he podido ¿Qué cabrón? Eres un hijo de puta Ahora sí ¿Ahora sí? ¿En tres? Eres un cabrón ¿Y ahora? A ver Y ahora ¿Saque tres? Sí, el problema es que luego Le doy a donde quiero Y no la metes Claro Lo máximo posible ¿Y ahora? ¿Cuánto tienes? ¿13? Sí ¿Y ahora qué hago yo? Es que al mismo son cinco Dale, dale Claro ¿Vale? ¿Ahora? No me quedo la cuenta Porque yo he intentado poner tres Y no me dejado Vale, claro, claro Vale, vale Si te pasa, pierde Rojo, negro ahora ¿Dónde habías puesto? No, ¿qué pasó? Nada, se ha plantado antes ¿Te has ganado las dos veces? No, están abozados Porque no me ha dejado Ah, vale, vale, vale Buah, aquí hay mucho riesgo Aquí de dinero ¿Lo entiendes, no? Cinco, negro Ahí está ¿Y ahora? ¿Lo vas pillando o no? Sí, 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 sí Pero No me gusta Mesa de Tener que poner Tanto a tanta apuesta Tengo pocas Pocas fichas para eso Tendría que ir otra vez A mesas A ver ¿Qué ahora? ¿Nada? ¿Espero? Voy a probar A ver si sale negro bien ¿Para qué le le reza? ¿Para qué le le reza? 11 Vamos 11 11 18 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No Pide Hijo de puta ¡No, no! Al espacio Me sale esa de la vez Me sale esa de la vez Mejor flash 19 Ahora puedes jugártela O plantarte ¿Qué? La posibilidad de Cubraba un negro Voy a topar Y ahora, ¿qué hago? Enter Si quieres plantarte Eso ¿Ready to play? Vale, yo también me voy a plantar A chuparla Acabo de postar que está negro Yo 10 No me parto de cojones ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Me voy con lo que me queda Me voy al Blackjack Me quedan 19 Todavía me quedaría A mí 4 A no ser que me hagan ahora ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está Ya sabes cómo va esto Lo que gana Lo que gana es la puerta ¿Cuánto? Che, estoy escuchando A la gente de la ruleta Sí, por favor Sí, sí, sí Baja, baja ¡Ja, ja! Yo no puedo apostar más Me voy a... ¡Ey! ¡Tengo 19! ¿Me planto? Me voy a quedar a ver qué sale Con la... Con el... Músculo de retroceso Me planto, ¿no? Ahora no... ¿Qué hago? ¿Me planto o no me planto? Plántate, plántate, plántate Yo tengo 14 ¿Qué hago? No, aguantate nomás No sé, qué sé yo No, pero si somos los 3 contra... Contra la banca Everything else Bueno, pero si no se pasa Que no agarra el... Ya, eso sí ¿Y qué problema tenés, papi? Que gana en la Argentina Cuántame No, no 24 Nada ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Rubia! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo he perdido por tu culpa ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Por el... La de él A mi hacerme caso es difícil Nos invitas a cenar rubia, le estás a tope Si, dale, por favor, dale Ha puesto bien Bueno, espérate, maldísimo Acabas de ganar el barrio A eso el Lio va a venir aquí y me ha arruinado Somos todos desempleados, papi, acá Que te invite a cenar, te lo digo Y tanto que sí también Seis, bien Tengo otro wiki que ya acabó la presa No Vamos 10 2 1 1 10 Bueno, chico, te doy una y yo ya me voy Es que le va a salir una 13 Tienes mucha suerte Le sale el lazo, miralo Uf Nada, vaya mierda Yo tengo 14, una más, pido una más Pido una más Con músculo interno Ah, músculo, espacio Un palacio Ay, por uno Yo voy a pedir Contra este tío Vente Ay, qué Nos plantamos Se va a pasar ahí Se pasa, se pasa, se pasa Se pasa, se pasa Se pasa Lo arrastramos Vente, hijo de puta Me he empatado Espérate que me estoy poniendo de la pared Jaja ¿Quieres un sandwich? Yo no, sí, sí Comida tengo El más seguro El más seguro Tío Hostia, 9 tío Estás solo Ay, la puta 19 14 14 Yo veo un tío, eh Qué hijo de puta Se ha sacado 20 el hijo de puta ¿Apostamos? Si, dos Si, está bueno esto de jugar al Black Shark, eh ¿Puedo llamar al chico este que está de pie? Samu, si quieres te llevo una ficha así, lo que gane me lo devuelves ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, vale Si lo pierdes, me quedo Si lo pierdes, me quedo tu casa Venga 20 Me esplanto, me esplanto 18 No está claro que la rubia, la que trabaja en libros, me va a invitar a hacer Ah, arrastra eso Vale, vale Yo también esplanto ¿El 3rd? El 3rd 22 ¡Ay, va! 18 18 Se pasa, se pasa Ah, no, se repita ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Eh, al final que me vas a invitar a cenar de sube Si, a pleno, amigo ¡Vamos, vamos! Vamos a duplicar hacia el tiro ¡Si, si, si, si! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Dale, hermano, dale! ¡Más rápida! ¡Más! ¡Muy bien, dale! ¡Dame atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice que tenemos 4. ¡Bajísimo esto! Sí, sí, sí. Pide, pide. Con especiadora, ¿no? Sí, sí, con especiadora. Creo que ni me dirije la palabra del tío. ¡Ay, Ernesto! 19. ¿Pido o me voy? Planta, planta. 19 plantas. Para mí tenía que... ¡Mirá! 14, también. 15, joder. El plato. No, no. Sí, sí. ¿Sí? Era jugar ya muchas, muchas tardes. Acá ha apostado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡Mira! ¡Jaja! Vamos a ver. Eh, ¿cuántas llevas? A ver. ¿Quieres jugar? ¿Otra cosa? Cuatro fichas. ¿Vamos a jugar otra cosa? Eh, como quieras. A ver. ¿A qué más se puede jugar acá? A ver, mostrame. ¿A qué más se puede jugar acá? A ver, mostrame. ¡Uff! ¿Acá? No, yo 18... Buah, no puedo perder. ¿Acá? Eh, pues ahora vuelvo, ¿vale? Sí. ¡No te creo! ¡Fuck! No, no. Yo no pido, amigo. A ver. A ver qué sacas, cabrón. No me ganes. Sí. ¿Tiene 13? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! Planta con las 3 chicas. Che. ¿Qué onda la ruleta? ¿Está buena la ruleta? No. Es una mierda. ¿Es una mierda? No es una mierda. Ese es el plan. Te hago en tu puta madre. No. Toma y... ¡¿Toma y dos chicas?! Creo que esto de jugar... Blackjack me pone en el asento español pero... No, no eso son los nervios. Pues sí. Acabo de perder el circuitador. Sí. ¡Mijo! ¿Cómo no la... ¿Cómo no te lo hicieron? Vamos a ver qué ha sentido Chicos, ¿me puedo sumar a su mesa? Sí, claro. Vente para aquí, amigo Perfecto, vamos a jugar un poquito Vamos, se ha pasado Estamos bien, estamos bien En esta mesa es ganada ¡Esa! Aquí, buen dinero Y yo juego a poquito, así que Dos fichitas Sí, yo voy de De poco en poco porque No voy muy sobrado de fichas tampoco Voy de tres en tres, boño Yo de uno en uno Yo estoy en busca del coche Es verdad Yo estoy en busca de mi suelo porque tienes empleado Yo digo igual Yo he chatarrero Once Bien Tres Bajísimo Yo tengo once Digamos que yo tengo que pedir por cojones ¿O veintiuno? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Tengo veintiuno Trece Yo tengo que pedir una Yo creo que tendrás que pedir Sí, sí, yo pido Yo pido ¡Veintiuno! ¡Sí! Dieciséis Pido Dieciséis Yo con diecis... ¡Uh! ¡Uh! Diecinueve Madre mía, qué suerte has tenido ¿Cuánto tienes? Diecinueve 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 Es que donde diceis hay que pedir Jajaja Joder, yo antes podíais haber ganado con trece Yo toco lo que toco Squeeze Dale, tres más ¿Y? ¿Qué pasa? Ah, este grupo ya se porta bastante bien, eh Sí, pero es medio lento Me grupo ya este Ahí está Buh, un once Venga, va Dame el veintiuno Dame el veintiuno Ahora vienen cartas largas, eh Dos Mala para ustedes Mala para ellas Mala para ellas Y el día aquí está para mí Sí Estoy cansado, lo he dicho Oh, diez para mí también Yo con diecisiete me voy a plantar con diecisiete yo No, yo tengo seis Jajaja Dame, 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 dame Buh Dame, dame, dame Dame, dame Fuera Buh No? Ah, no, ¿cuánto tienes? Dieciocho ¿Qué hago? ¿Pido o no? ¿Pido o no? No, no debería Yo me he plantado con diecisiete, eh Pido, 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 dale, pido, dale ¡No, no! ¡Ay, la puta madre, bro! Bueno, la has quitado un diez No sé, ¿se pasa? Veintitrés Se ha pasado, va ¡Ay, Dios! Qué boludo que fui teniendo replantado La has liado, papi La has liado, amigo, tú, eh? Pero sí, mira que ahí está la mesa de ganadores, papi, eh Ahí está la mesa Sí, apuntate, apuntate ¿Cómo pides con dieciocho? Igual, pero estaba con mucha suerte Venga, otro veintiuno, guapa ¡Dame otro veintiuno, cariño! Yo veo un tío, eh Yo veo un hombre también, eh Yo veo un tía Yo tengo una Un subgénero, tío Una naranja Bueno, ahora mismo veo todos tías naranjas, la verdad Sí, son todos tías naranjas Menos el tía nuestro Cinco ¡Ah, qué malo! Oh, diez, vamos Cuatro ¡Bien! Es que, ¿es malo cuando es bajita? Te va a sacar a un diez, claro Doce Veintiuno, veintiuno, veintiuno ¿Ah, veintiuno? Trece Uh, va a arrastrarlo Trece Doce Dieciocho ¿Me queda aquí? Sí, quédate ¿Me queda aquí? A ver Quédate Catorce ¿Qué hijo de puta dame la puta madre? Nah, te va a matar ¡Aaah! No, te mato, te mato Dame, dame uno Ando con trece Dieciséis Uff Uff ¡Calla puta mierda! Plantate, 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 plantate Plantate porque este tipo se pasa después Se va a pasar Se va a pasar Uff, tiene un diez, eh No creo que se pase Diecisiete Se planta, hijo de puta ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí! Tío, hijo de puta Qué hijo de puta Desde que estoy aquí perdido solo la mano, tío Una mano es la que me ha arriesgado, tío, Margelelo La que me ha arriesgado por no plantarme Me quedan cuatro fichas Me quedan cuatro fichas Esa es la última Madre mía Vamos a ver cuántas fichas me quedan Es nada, calculando Si no... Eso te decía yo Digo, pues no calculado Yo voy a pasar Sí? Oh Esa... Maury ¡Eh! 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 Me ha puesto tres Tenía demasiado ganando Y te ha echado, tío Ya has dicho En la banca ¡Ja, ja, ja, ja! Más que dele Ey, qué pasa, Severo ¿Cómo estás? ¡Eh, eh! Muy blanco Eh, de momento, aquí, en esta mesa, bien ¿Sí? ¿Adelante o qué? Sí, sí De momento, aquí, sí Bueno Yo... Yo... Igual tiro... Igual tiro ruleta, bro ¡Eh! Yo ruleta... Ruleta he perdido, la verdad Sí 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 ¿Y, Perseo? Tengo... mucho rumbo ¿Cuándo tenés? En la ruleta donde está la muchacha rubia Ahí está saliendo mucho rumbo ¿Cuándo tenés, amigo? Perseo Perseo Quinte Bien Veintidós Uff La puta madre ¡Joder! A ver si... Sigue, sí ¡Aaah! Bueno, Fettel tenía veinte, no he perdido por lo menos Ya está, no, espera Pero no he perdido Espera, voy a salir de acá Vamos, vamos, vamos ¿Vas a estar a jugar de vuelta, Perseo? No Me quedan dos fichas Por eso Vamos, vamos a tirar a la ruleta A ver si ganamos un pleno Dale ¿A cuál vamos? Ah... ¿A qué? Ahí está de acá ¿Quién maudia? ¿Ahora sí puedes entrar o qué? Se lo han robado ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos sentar? ¿Por qué no podemos sentar? Eh... Ponte en esta No, es que no me deja sentarme Vale, vale, vale No me deja sentarme No me deja 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 sentarme No me deja No me deja No me deja No me deja Sí, 0-0 No, no, sí, sí 8-8 Ok Eh... no sé Pruebo aquí A ver No me quería con las ganas de jugar al... ¿A dónde pruebo? Aquí Acá No tengo muchas Yo estoy apostando de poco en poco No, no me deja No, no me deja No creo que no puedo jugar, eh Vente, chico A ver Ahora sí, ahora sí, a ver Vente, vente No Madre mía, un 3 Uy, a él un 2 Madre mía ¿Es bien pa' ella? No No Eh... vamos a vender las fichas Dale, ¿a dónde vamos a vender las fichas? Tengo que ir un momentín a la sede ¿Y recupero la plata que invertí? Sí, recupero eso aparte Porque has comprado 10, ¿no? Sí, y tengo 8 O sea, ¿perdidos? Sí Te van a dar, creo que... 200 Ah, mirá vos, está bueno el tema este Jeje No perdí ni gané Bueno, está bien, está bien O sea, va, perdí dos fichas Pero bueno, tampoco tanto Me divertí bastante Bueno, espérate Me quedan dos fichas Si me quedan dos fichas voy a... Claro, te acompaño a ver si recupero las 10 A ver ¿A esto vas a jugar? Sí ¿Qué tengo, tío? ¿Apreto a tirar? Yo esto tampoco sé cómo va No, pero me pide 5 fichas para esto ¿Qué le encanta? Es que es mejor la tía O sea, ¿cuánto tiempo le pide? ¿Cómo? ¿Me pide 5 fichas esto? Eh... no Esperá, me voy a tomar un poquito de vodka Porque... ¿Por qué no puedo tomar el vodka? Ahí está Bebiendo licor Ahí meto un poquito de vodka Ya fue Ya fue Créditos 8 me dice Apuestas Uy, tiré No, no, no Ya... He perdido todo Si no, yo no quiero jugar al Tragaperras No te salte, vende Ahora vas a meter tu ficha Si Tragaperras es malísimo Si, si, si Es muy malo Es muy malo Es para perder Cogerá O sea, la corolla Che, ¿y ese hombre de... O sea, la corolla ¿Se llama, cedro? Mi decir Bueno, en mi parola Es una broma Me dice ¿Te caminas AETIVA Soy persona Bueno, si vamos Trabajando Trabajando para ganar y me disto Ah, si, te disto ¿Qué onda? Ya yo Cambiando Tú tienes 5 dólares Vale, me lo pese ahora Che, Perseo, viste que Que uno puede entrenarse A ver, vamos a vender la ficha Hola, ¿cómo andas? Quiero venderte mis fichas, por favor Buenísimo, dame la ficha Ahí te las doy, papi Perfecto Vale 8 No, no, que va, que va Yo no estoy viendo la pela ¿Te la di? No No te la estoy dando No sé por qué no te la estoy dando Dar Ahí va No me deja No me deja No me deja Ahí la dejé en el piso, creo No Ahí está Ahí las agarré Ay, la puta madre Vente, anda Vente, dame las a mí Yo te la voy a decir Esperá Esperá Sí, esperá Ahí está A ver Te la doy No me deja Entrar a mi cartera La puta madre Que no me anda Las teclas No sé qué pasa Cuando no me No me deja Abrir la cartera Tampoco me deja Abra el celular Nada No sé qué está pasando A ver Creo que las tiré por acá Las tiré todo por acá, creo ¿Qué pasó? ¿Por qué se... Se desconectó el servidor? Qué raro esto Se desconectó el servidor Ah, porque ahora han reiniciado ya Cosa loca Cargará para entrar ¿Sabés qué, no? Uh 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 El número No No, no No, no, no Bueno, amigas Amigos Llegamos Se salió el servidor Así que bueno Tuvimos que pausarlo En este momento Y acá Les vamos a mandar Un beso muy grande A Vashank Games Que dice buenas tardes Eh, nada Gracias a todos Por lo que estuvieron Durante vivo Y estuvieron conectando Un montón de personas Pero bueno Yo lo que pasa Estoy roleando No puedo Ponerme ni a saludarlo Ni a decirle gracias por venir Porque en teoría Es como sería en contra Del rol eso Básicamente Espero que lo hayan disfrutado Ahora esto Lo voy a estar subiendo En mi canal de YouTube Porque lo estamos transmitiendo En vivo Desde mi canal de Twitch De mi regento Como todas mis redes sociales Ya lo saben Bueno La vida Se queda el día Se va avanzando Hoy tuvimos un par de cosas más Hicimos un par de cosas más divertidas Sigo buscando trabajo Espero poder conseguir trabajo En esta ciudad Y nada Con mi amigo Parceo Que es un crack total Así que bueno Amigas, amigos Nos vemos En la próxima transmisión Quédense prendidos Y no olviden de suscribirse Fundamental Que se suscriban Así que Chau 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 Chau